Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineDigital.tv y estamos en el bus de Sony con Sam Fares. ¿Cómo estás, Sam? Muy bien, José Luis. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. A ver, platícanos las novedades de Sony en NAB. Mira, aquí tenemos una nueva XD Cam, que es la nueva Z190 y aquí es una cámara de 4K con tres sensores de un tercio y nos permite grabar 4K. Aquí vamos a poder grabar hasta 60 progresivo con el XAVC Long Up. Aquí también tenemos el filtro variable ND que teníamos antes en la FC5, después se fue para la FC7 Mark II y ahora lo tenemos en esta cámara como filtro variable ND para mantener nuestra profundidad de campo. en altas luces. Aquí estamos grabando en tarjetas SD para poder facilitar el presupuesto para los bajos costos y también podemos trabajar con internet para hacer transferencias a FTP directamente con el cable RJ45. Entonces, esta cámara viene siendo también una de las cámaras, las primeras cámaras que tiene dos MI Shoes, las zapatillas multiinterfase, donde nos permite también trabajar con una luz, simultáneamente estar trabajando con dos canales de audio por inalámbrico. Y al otro lado tenemos también las dos entradas XLR y control para hasta cuatro canales de audio aquí en esta pantalla, aquí. Entonces, ¿qué más? Tenemos un lente G, es 25 por, también podemos trabajar hasta 40 por con el digital extender. Y yo creo que es todo. ¿Tienes algunas preguntas, José Luis? ¿Precio y disponibilidad? Precio estamos descubriendo ahora mismo en el show porque estamos tomando feedback de todos los diferentes clientes para saber cuál es el precio que nosotros deberíamos poner en la cámara. Pero eso ya viene como en unas semanas. ¿Y disponibilidad? Más o menos en junio, julio, alrededor de junio o julio de este año. Ok. ¿Para más información? Para más información, pro.sony.com. Muchísimas gracias y te dejo con mi amigo aquí de Cine Digital, José Luis Támez. Muchas gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de NAB 2018.